La Biblia Los mexicanos son mejores que impiar 20 días Se les paga poco Se les promete mucho No se les cumple, no se les da su lugar No hay manera de hacer conciertos De hacer otras opciones, es complicado Políticos van, políticos vienen Lo hacen una bosta Esto queda terrible Acerque a nuestro público Escuche cosas buenas Yo he tocado el cielo Yo he podido tocar a Dios A través del Dios Y conciencia de Mickey Mouse ¡Woo!